El artista puertorriqueño Luis Fonsi ha estado muy mencionado últimamente en las redes sociales y es que este artista acaba de sacar un tema que es titulado Pasa la Página. Muchos de los seguidores interpretan que esa canción es dedicada para su expareja Adamari López quien tuvieron una relación y duraron varios años casados. A continuación vamos a analizar la letra de la canción y a ver qué te parece si es para Adamari López o si lo está haciendo simplemente para facturar como lo ha hecho Tanto, como lo ha hecho Anuel, como lo ha hecho Shakira, Karol G. Al parecer él quiere facturar, él quiere escucharse y está lanzando esta canción. La canción dice así. Hey, pasa la página. Na, na, na. No eres la víctima, mamá. Para que te quieran no hay que dar lástima. Pasa la página. Na, nada. Sigue con tu vida. Dada, estás pidiendo un cuento que ya terminó. Se escucha la canción, quien la compartió él en sus redes sociales, en su cuenta oficial de Instagram. De inmediato se despertaron opiniones encontradas en las redes sociales, en los comentarios. Algunos decían, llevan años separados y todavía con indirectas. No es de caballero. Otra persona le dice, los ojos verdes del video se parecen a los de Adamari. Otro dice, quiere despertar su carrera con polémica hacia su ex. Ella pendiente de facturar y él solo de lo que ella hace. Otro dice, qué necesidad de revivirlo. Fueron parte de los comentarios y críticas que ha recibido el artista porque dicen que él ha sacado algo que ha pasado ya varios años atrás. Realmente lo está haciendo con una estrategia para promocionar sus canciones. Creo que esta es la temática que están cogiendo varios artistas. Tirarle a sus ex para facturar, como se dice. Te invito por favor a suscribirte a mi canal que me ayude a crecer bendiciones.